Hay muy pocas cosas que me dan miedo. Me dan miedo las cosas que nos dan miedo a todos. Las cosas que son inalcanzables. Las cosas que ponemos en la televisión y queremos asesinar a los asesinos. ¿No? Pero el miedo, el miedo de enfrentarme a este trabajo. Este trabajo es gloria bendita. Este trabajo me ha salvado la vida. Este trabajo le ha salvado la vida a mucha gente. Entonces, si hay gente que se mete con este sector, yo me sentaría tranquilamente a hablar con ellos y decirle estás equivocado. Estás equivocada. Esto no es así. Esto es un sector donde nadie jamás en mi vida he conocido que quieren hacer una mala película. Nadie. No lo conocerás. No sé en otros sectores cómo la gente trabaja, pero yo no conozco a nadie durante los treinta y tantos bastantes años de vida que llevo que haya querido hacer una mala película. ¿Que las hemos hecho? Muchas. Porque son muy difíciles de hacer. Pero no conozco a nadie desde el que pone una valla para cortar una calle o está con una señal así, aguantando los gritos de los que están detrás, hasta la estrella rutilante que tiene una caravana de 40 metros. Nadie quiere hacer una mala película. Nadie quiere hacer una mala obra de teatro. Nadie quiere hacer una mala escultura. Nadie quiere hacer una exposición mala. Nadie. Pero es muy difícil. Y en esto estamos todos, o si no, si no jugamos todos. Entonces, ¿qué hacemos los que estamos aquí privilegiados? Pues abrir las manos. Abrir las manos a todo el que quiera venir. O sea, ahora el talento, yo lo sé, yo era un niño de pueblo, el talento está en los pueblos. En los pueblos ya no hay cines, en los pueblos ya no hay teatros. Lo de los pueblos se tiene que ir a las ciudades que cada vez están más caras a intentar que tu padre, que es un agricultor o un ama de casa, como en mi caso, no tenían dinero para pagarte una habitación ni siquiera en Madrid en el año 88. Imagínate ahora. Entonces, ¿dónde está el talento? Hay que ir a buscarlo. ¿Cómo se busca? No lo sé. Pero hay tanto talento, tanto talento que se desperdicia cada año y tenemos que buscarlo. Es obligación.